Música Pues sí, aquí tenemos al tocayo Ramón Tejado, el guín, sociólogo, investigador de los temas de la sociedad y del mundo en sentido general, porque Ramón Tejado es un ciudadano del mundo, ¿verdad, tocayo? Así que, pero aquí ha dado seguimiento desde la sociedad civil, estuvo en participación ciudadana, una de esas instituciones que han estado a la vanguardia de la investigación y la lucha por la transparencia contra la corrupción, una lucha válida, dicho sea de paso, muy válida, que tiene un relato hoy también en la sociedad dominicana, en algunos grupos que, bueno, han hecho suya esa bandera. A nosotros, qué sé yo, nos gustaría oír tu opinión, porque también hay solapados intereses a veces, y por lo general, en esa, que es una lucha sin embargo importante, interesante de la sociedad, pero no siempre bien llevada, no siempre bien llevada, y bueno, hay un capítulo nuevo en la sociedad dominicana actualmente en el enfoque de este tema. Usted que lo ha manejado en algunos momentos y que es un tema de todos, además, ¿qué te parece este nuevo capítulo? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el combate por la transparencia a favor de tener un país y una administración pública que responda efectivamente a sus ciudadanos, el combate por la transparencia es esencialmente también un combate por un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, porque lo que se busca es precisamente que esos recursos públicos no sean desviados hacia el beneficio personal de unos sectores, o de grupos, o conjuntos, o empresarios, sino que sean usados correctamente en cuanto a las políticas públicas que define el gobierno, o que definan gobierno, que sean usados para estimular los sectores productivos, que sean usados para la educación, que sean usados para la salud, que sean usados para la vivienda, que sean usados según lo dice el presupuesto nacional. Entonces, obviamente, si ese es el objetivo, tenemos que tomar en cuenta que la lucha por mayor transparencia, por un mayor uso de los recursos en beneficio de las personas, no conlleva exclusivamente el reclamo de castigo, no conlleva exclusivamente, lo conlleva, pero no solo eso, sino hay también que tomar en cuenta cuáles son los aspectos institucionales y administrativos que te permiten hacer un uso correcto de esos recursos. Y, por ejemplo, para ponerte el caso en República Dominicana, en el momento actual, lo que se hace para ponerte una institución conocida por todos, que ya se conoce, antes no se conocía, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, si lo que se hace de tener en un principio 12 mil, hace, en el año 2012, 12 mil proveedores de Estado, a pasar a 60 mil proveedores del Estado, ya te indica a ti que hay algo que está mejorando, que está permitiendo que las empresas, microempresas y grandes empresas, quieran ya hacer negocios con el Estado, porque ese es el significado de pasar en tres años, ¿no?, a 60 mil. 500%. Un 500%, eso significa que en tres años, cinco veces, la gente que se había inscrito en toda la historia de la Dirección de Compras y Contrataciones se inscribieron en tres años. Entonces, ¿por qué pasó esto? Que es evidente porque había un uso más racional y esto, pero además, tú tienes el caso de, bueno, lo que tú estás viendo en el uso de los recursos en educación, con la jornada extendida, con el arreglo de las aulas, las escuelas, los aumentos de los profesores, el dinero destinado a la capacitación de los profesores, es un elemento que la gente tiene que tomar en cuenta y decir, bueno, espérate, estamos hablando de que en un gobierno que está actualmente, en este gobierno, el uso de los recursos ha mejorado sustancialmente. Pero lo mismo para salud, tú tienes ahí todo lo que se está haciendo con respecto a los hospitales, al arreglo de los hospitales, pero en salud la revolución ha sido importantísima. Mira, antes tú tenías solo el Ministerio de Salud que se encargaba de todo. En la actualidad se ha separado todo el sector salud y tú tienes el Ministerio que el Ministerio de Salud Pública se encarga de regular, de establecer las políticas generales por donde debe ir todo el mundo en materia de salud y desregular porque esas políticas, velar porque esas políticas se cumplan. Pero ya el Ministerio no tiene que ver con administración de hospitales. Ahí hay una institución que se ha creado, el SNS, Servicio Nacional de Salud, que se dedica exclusivamente precisamente a velar por los hospitales, porque los hospitales cumplan con su deber y las políticas hospitalarias. Pero al mismo tiempo, o sea, nombra a los médicos, nombra a los directores de hospitales a través de concursos que ya se han nombrado unos cuantos, no me da la ganaria mente. Pero cada hospital al mismo tiempo tiene su propia autonomía, porque el hospital en función del lugar donde ocupa, sabe cuál es el perfil epidemiológico de la gente, es decir, el perfil epidemiológico es de qué más se enferma la gente, qué es lo que la gente por aquí necesita en términos de salud. Y el hospital establece su propia política de salud para la zona. Bueno, eso es también eficiencia y uso transparente de los recursos públicos. Entonces, a donde voy hay ese componente, que es un componente que hay que relevar más y hay que señalar más. Porque no solamente los usos de recursos públicos en esto, sino yo te pongo las funciones que están... Bueno, recientemente el presidente ha dado un decreto que fue bastante conocido, donde establece todos los pasos que se tienen que dar para usar un centavo del Estado Dominicano. De ser revisado por la Contraloría, por la Tesorería que tenga su presupuesto establecido en la dirección de presupuesto, desde todo eso, hasta el tema de la cuenta única del Tesoro. Es decir, una cuenta de donde se manejan todas las demás, vamos a llamarles subcuentas, y se va estableciendo en función de lo que la gente, de lo que la institución ya hizo y estableció y tiene programado, si se le da más dinero o no en los próximos meses, dependiendo del tipo de institución. Entonces, eso también es transparencia, eso también es una lucha a favor de que los recursos sean usados públicamente. Y bueno... Desde el gobierno hay esa lucha y también sería bueno que la ciudadanía entienda un asunto. Estos procesos que se están dando necesitan, no solamente de crítica, sino del apoyo. Acompañamiento. Y de acompañamiento. Muchos procesos se pueden echar para atrás si no tiene una ciudadanía fuerte que lo defiende. Entonces, está bien que se hagan manifestaciones y todo esto para que haya castigo, para que haya un régimen de consecuencias. Totalmente está bien. Pero también es muy positivo que la gente entienda y sepa las cosas diferentes que se han hecho frente a otros gobiernos para un mayor uso transparente, porque así te va a permitir que el próximo que venga no se atreva a tocar esas cosas. Porque si tú no defiendes las cosas buenas, el que va a venir va a decir, bueno, por eso, ¿para qué yo voy a estar defendiendo esto? Sí. Claro, la ventaja que tiene en la actualidad es que yo creo que hay una gran mayoría de gente cada vez más consciente que sí defiende esto. Bueno, y se ve en las encuestas, cuando se preguntan sobre las acciones gubernamentales o las acciones del presidente, cuál es la respuesta mayoritaria de la ciudadanía de pie. Pero también se vio en los procesos electorales y en el apoyo que se le dio al presidente de la república. Entonces, yo creo que no es que la lucha se detenga, sino es que tenga todos los componentes de lo que significa la transparencia. Unos van a los martines y otros van a martinear, dice el refrán. Y a mí particularmente me llama la atención que detrás del telón de la lucha por la transparencia y contra la impunidad, hay fines políticos también. Evidentemente, hay fines políticos toda vez que esa lucha se asume como bandera por ciertos partidos políticos, por los partidos políticos que los conocemos todos y que hacen pronunciamientos políticos alrededor de ese tema. Y están presentes las actividades. Y hacen presencia y son ellos, ¿no? Tengo mi opinión sobre eso, pero me gustaría oír la tuya porque me parece que cuando un tema que es más bien un tema social, tan pronto tú lo conviertes en un tema de bandera política, pues entonces evoluciona, sufre una transformación y puede ser positivo o no el desenlace. A mi modo de ver, les resta eficiencia a una lucha que es de carácter y debe ser un tema social. Sí, mira, el problema es yo soy un gran defensor de la política y me explico, déjame hacer esta pequeña introducción porque a veces es muy importante. En República Dominicana muchas veces hay unas actitudes antipolíticas, en contra de la política. Cuando se hace una acción o alguna cosa dicen eso es político y ya por eso lo quieren descartar. Y no es así. Y no debe ser así. La política, entendida como lo que es, bueno, la política debe ser entendida como sectores que se están enfrentando, que tienen ideas diferentes sobre el gobierno y dicen, mira, mi idea es mejor. Y el otro dice, mi idea es mejor. No, que la mía es mejor. Y vamos entonces a una lucha pública evidente, de propaganda, de propagandas, de comunicación, de todo esto para ver y ganar cada vez más, cada quien, el favor del público, el favor de la ciudadanía para su propuesta política. Eso no está mal. Eso está bien. Y que personas digan, mira, la oferta que nosotros hacemos a la sociedad dominicana es mejor que la oferta que hace fulano de tal. Eso está bien. Eso es lo que se quiere. Y que propongan, inclusive, critican, digan, mira, estas cosas se hacen de esta y de esta manera y nosotros queremos hacerlas de este y de esto. Eso está bien. Así es que debe ser. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En los movimientos sociales, muchas veces tú tienes, tú puedes identificar esos componentes. Hay componentes de personas que, independientemente de su preferencia partidaria, tienen ese tema en específico como su tema más importante. Por ejemplo, la lucha por la transparencia. Tú puedes encontrar que en la lucha por la transparencia hay gente que simpatiza con el PRM, con el PLD, con el PRD, que simpatiza con todo el mundo, pero tiene este inicio y entiende que por diversas razones ahí no se ha dado respuesta. Y se unen como un movimiento social. Y eso puede ganar el favor de la gente. El problema viene cuando entonces, además de este movimiento, se insertan personas que tienen una determinante política partidaria, que ahí es donde viene el concepto diferente, lo partidario, y prefieren establecer los beneficios partidarios por encima de la lucha de que las cosas se resuelvan. Por ejemplo, yo he visto en algunos sectores que parecería que ellos no quieren que ningún problema se resuelva, porque si se resuelve el problema no hay motivo para luchar. Pero es que es al revés. Si tú estás luchando es para que se resuelva el problema. Y si el problema se resuelva, lo que hiciste fue que ganaste. Entonces, ese aspecto no es generalizado en todo el movimiento, y eso hay que decirlo. Y es bueno que el movimiento se cuide de eso. Si en el movimiento, en los movimientos sociales, en los diversos movimientos que se hacen en la sociedad, siempre hay más de un sector y siempre hay más de una visión de las cosas. Y más de un interés. Y más de un interés. Entonces, hay un sector y además la medida del éxito o no de un movimiento, tú lo ves si el movimiento va ganando adecto o va perdiendo adecto. O si tú haces una actividad, por ejemplo, bueno, por ejemplo, esto de la Llama Verde, tú hiciste una actividad enorme, invirtiste unos recursos muy grandes con tres frentes, etc., para movilizar a la sociedad dominicana en plena, pensando que ibas a venir con 300 mil, 400 mil personas, y no viniste, y lo que viste no fue tan masivo el apoyo, pues tienes que redefinir cuáles son tus próximos pasos, tomando en cuenta ese aspecto, porque por algo la sociedad no se te movilizó en la medida de lo que tú estabas entendiendo, por algo se movilizó. O sea, como te digo, en los movimientos sociales siempre va a haber de todo. Y hay que entender un asunto, el partidismo dominicano, lamentablemente, en República Dominicana, la política, no todo el mundo la ejerce de la misma manera, ni la ejerce con el interés público de por medio. Muchas veces son los intereses privados. Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces, luchas válidas, justas, legítimas, queridas por la gente, se ven obstaculizadas en tener más adeptos por el partidismo que se le presenta, por la forma en que ciertos sectores quieren montarse sobre la obra y lograr beneficios que nunca han tenido, beneficios políticos que nunca han logrado de otra manera. Pero eso es inevitable. En todo movimiento, en todo movimiento, no hay ninguno, mira, no hay un solo movimiento en la historia de la humanidad que haya sido homogéneo. Hay movimientos que se ponen de acuerdo, que logran las contradicciones internas, controlarlas durante cierto tiempo y empujar hacia un mismo lugar. Pero todos los movimientos, todos los movimientos tienen diferentes corrientes y diferentes visiones. Y hay movimientos, por ejemplo, que tú lo ves, que te plantean un radicalismo absoluto contra el gobierno. Hay otro que dice, no, espérate, nosotros estamos con este interés en específico. No estamos buscando que el gobierno caiga ni nada por el estilo, sino queremos una mejoría en el entorno institucional y que tienen mayor capacidad de diálogo y de cambio real y efectivamente. Y otro que no son ni radicales ni eso, sino simplemente están buscando su propio interés. Y no te pierdas, también muchas veces en los movimientos están los sectores que buscan proteger sus antiguos beneficios. Y entonces ponerse alante dentro de eso. Y tú ves que dentro de los movimientos a veces hay personas que tienen la misma característica a la que están criticando. O peores. Y con trayectoria de ese nivel. Pero eso es característico. Y a veces no son ni siquiera políticos, son negocios, gente de negocios que quiere que suba un determinado interés, tienen un interés también en la lucha. No, mira, yo te digo, en los análisis políticos que nosotros hemos hecho y de la estructura partidaria, nosotros hemos identificado diversos tipos de actividad política y de partidos políticos. Y aquí hay partidos que son, y podemos llamarlo así, no es peyorativo, pero son partidos que funcionan como mi pyme. Son la pequeña y mediana empresa de una familia que tú lo puedes identificar. Que ese es el objetivo. Mira, está en la actividad política y ha sido por esto y esto y este beneficio. Y hay partidos que son partidos personales que también lo puedes identificar. Tú puedes ver un partido que tiene 20 años en la palestra pública, llevando siempre el mismo candidato, el mismo líder. Y tú, cuando yo te pregunto, dime tres líderes de tal partido, no lo sabes decir. Porque solamente, o sea, es lo que se llama un partido personal. Tiene el partido mi pyme, familiar, el partido personal. Y partido con vocación permanente al sectarismo, cerrado, frente a eso. Pero bueno, ahí nos debemos un poquito del tema. Sí, sí. En temas largos de todas maneras, y el tiempo es corto. Pero la realidad es, y nos están haciendo señas, tenemos que irnos. ¿Ya el que está haciendo señas? Sí, ya tenemos que hacernos señas, tenemos que irnos. Bueno, pero salta a la vista. Algunas encuestas que se han hecho recientemente, varias que han salido ahí en los medios de comunicación, hablan del tema, etcétera. Pero sin embargo, demuestran o dejan entrever que a pesar de la percepción que puedan tener algunos de los sectores que participan dentro de estos movimientos últimos, ¿no? Por la transparencia, etcétera. O sea, el gobierno y el propio presidente mantienen un nivel de aceptación de la población que es realmente casi incuestionable, pudiera decirse, ¿no? Mira, hay un asunto importante que eso ha que ver. Si hay algo que ha hecho el presidente Danilo Medina frente a estos últimos acontecimientos y sobre todo frente al reclamo que se hace, es primero que nada, ahí está el Ministerio Público en donde el caso se está llevando. Y en el 27 de febrero el presidente fue claro en eso. Dijo, hay que hacer y articular un excelente expediente para someterlo a la justicia. Un expediente que permita crear y efectivamente que haya castigo para culpables. Eso significa que tú no puedes someter cualquier cosa, tres hojitas o lo que sea. O sea, no, tú tienes que hacer un expediente bien articulado, con pruebas, etcétera, etcétera. Otro elemento importante sobre esto es que definitivamente esto viene desde otros países. Va a salir la información. La gente que lo tome, vamos a decir, tranquila. Con paciencia. Con paciencia que va a salir. Pero el gobierno, si bien se ha distraído en algunas cosas porque ha tenido que dar respuesta, ha mantenido su ritmo. Fíjate, hoy sale en algunos periódicos todo esto de lo que es la República Digital y el dineral que se va a invertir en eso para lograr tener profesores con su propia tableta, que utilicen la tecnología de la información en su cotidianidad y alumnos que también tengan su propia tarjeta y que puedan utilizar en el proceso de aprendizaje esto. Ahí también tú viste que el presidente estuvo en Samaná, en un proyecto de COCO, de mujeres. Es decir, el gobierno no se ha quedado tranquilo, no está estancado. El gobierno está avanzando y avanzando en su propia agenda. Esa agenda, precisamente esa agenda que le ha dado el beneficio de tener una relación más directa con la gente y de que la gente le dé ese apoyo. Si tú te pones a ver, mira desde enero acá, el gobierno ha tenido un activismo importantísimo en salud, que el presidente ha visitado hospitales, ha supervisado para que se haga. El anuncio y el inicio ya de los trabajos, aunque sea de administración, etc., del cambio del nuevo Domingo Sabio, que eso va a ser un barrio completo que se va a haber intervenido. El teleférico que va a impactar a 30 barrios. En fin, si te pones a ver, las acciones gubernamentales no se han detenido. Y cada semana se inauguran 3, 4, 5, 8 escuelas. El dinero invertido en la capacitación, el anuncio de los aumentos dentro de la policía y el mejoramiento de las condiciones de vida a través de su adquisición a Senasa y algunas partes de la política sobre seguridad. Es un gobierno que ha continuado trabajando y que la gente lo ve y la ciudadanía lo ve. Se refleja en esas encuestas, diríamos. Exactamente. Eso es lo que ellas miden. Exactamente. Probablemente, ¿no? O sin probablemente. Gracias al tocayo Ramón Tejado Alguín, que, bueno, retomará sus apariciones por aquí, tanto cuanto se lo permitan sus obligaciones. Así es. Así. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes por estar ahí. Y continúe porque hay mucho más todavía aquí. No se mueva de ahí. Gracias. 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 Gracias.